Otro de los grandes deportistas que ahora también forma parte de, entre comillas se podría decir o no, hay que ver, de la dirigencia deportiva de nuestro país es Walter Pérez. Estamos en comunicación telefónica con él. Hola Walter, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Sabés que te estaba viendo en Twitter que estuviste con los chicos del ciclismo en el Panamericano? Sí, la verdad que sí, estoy trabajando más que nada con los chicos del 2018, con la selección juvenil que va a representar a Argentina en los Juegos Olímpicos de Juventud de Buenos Aires. Y bueno, estuvimos también en el Panamericano donde llevamos a algunos chicos y ayudando también a los correos de todas las categorías, ¿no? Tanto Elite como Su-23 y Junior. Qué bueno poder mezclar esto, ¿no? A los más chicos, a las categorías más nuevas, con gigantes como Catril Soto, por ejemplo, que nuevamente nos ha dado una gran alegría para el deporte argentino. Sí, la verdad que sí, bueno, empiezan allá a ver a sus referentes en el caso de Mountain Bike, como hoy por hoy es Catril Soto, es uno de los referentes para todo el Mountain Bike argentino. Y bueno, los chicos pueden estar ahí participando, viendo y conviviendo con, como te digo, con un experimentado Catril Soto. La verdad que le sirve muchísimo para su futuro, ¿no? Claro, es más que importante. Vos sabés que yo también lo vi en la Copa Davis, que llevaron a un montón de chicos, y que cada uno se los veía súper entusiasmados en ese rol nuevo que tienen, porque no van ni como espectadores comunes, tampoco van como deportistas en la competencia, van a observar todo su entorno. Sí, totalmente, a ver, van a ver a sus ídolos, ¿no? Sí, además. Yo creo que en todos los deportes hay ídolos, algunos más cercanos, otros más lejanos, porque algunos por ahí tienen un ídolo internacional, pero siempre con los que están destacándose en los deportes acá en la Argentina, lo ven como referente. Entonces, bueno, creo que tener ahí cerquita, mirar cómo juegan, cómo actúan, la previa, el post, competencia, es importantísimo para los chicos para ir aprendiendo de a poco, ¿no? ¿Cómo transmitís, Walter, todo tu conocimiento a estos chicos? ¿Cómo haces para, por ahí, dejar de lado un poco al deportista y pasar a ser un educador más? No, a ver, me fui preparando, me fui entrenando también para estar del otro lado, digamos así, y nada, volcar toda mi experiencia, volcar todo lo que uno ha aprendido, todos los viajes internacionales que tengo, la parte del electricismo, hablar con ellos, tranquilizarlos, previo a la carrera, ver qué pasó después, ¿no? Lo que uno vivió, poder escucharlos, darle consejos, creo que ese es el rol en donde estoy hoy, y bueno, los chicos me escuchan, eso es lo lindo que tiene también, que entusiasmas, quieren aprender, te preguntan, yo estoy abierto a cualquier pregunta y a tratar de contestarla de la mejor manera, y para que ellos puedan tener el camino más amplio y ver lo que es el atornimiento y cómo llegar, y bueno, a mí me costó muchísimo, hoy está un poco más fácil, pero no hay que, no hay que quedarse dormido en laureles, como se dice, ¿no? Claro, justamente, ¿sabés qué en eso estaba pensando? La gran diferencia que tiene, por un lado, lo que fueron los deportistas de hasta hace, no sé, más o menos 10 años, con los más nuevos, con la diferencia en el apoyo, con la cantidad de gente que está colaborando de una gran manera con ellos, ¿no? Sí, totalmente, totalmente, yo creo que bueno, el ENAR ha cambiado muchísimo eso, pero bueno, también hay que hacérselo ver, porque bueno, los que no sufrieron en la previa del ENAR o lo que fue lo difícil que se hacía llegar a un gran logro, bueno, no lo vivieron, no saben lo que es, entonces uno tratar de volcárselo, de decirle, miren que esto no era así antes, o sea, valoren lo que tienen, valoren el apoyo que se le dan, el esfuerzo es el mismo, pero hoy el camino es un poco más llano, ¿no? Antes, antes era más cuesta arriba, entonces bueno, tratar de, en ese sentido, de volcárselo a los chicos y que no se queden, ¿no? Ahí, con lo fácil, bueno, eso es un objetivo, ¿no? Justamente, uno de los grandes aciertos que ha tenido el ENAR fue organizar el campus, bueno, que fue en febrero, le contamos a la gente, ¿cómo se vivió? Fue, la verdad, fue la primera vez que se hizo un evento de tal enverdadura en el país, ¿cómo lo vivieron? Desde el lugar que ahora tenés vos, por ejemplo. No, yo estuve todos los días en el campo y la verdad que, bueno, por lo que ubicaron los chicos, por lo que nos comunicaron, estaban más que felices, yo les decía lo mismo que te repetí recién, antes esto no existía, hoy había más de 600 chicos y darle esa oportunidad, ¿no? De vivir o de que empieces ya a vivenciar un poco lo que va a ser o cómo se vive en un juego olímpico o un juego panamericano, de estar todos juntos, todos vestidos iguales, de tener una conducta para ir a comer, más allá de que eran todos argentinos, se le dio la oportunidad a 600, sabemos que en los Juegos Olímpicos, en la juventud, el año que viene solamente va a haber 72 chicos, nada más, entonces, bueno, más allá de los que ya van a volver a vivir esto en Buenos Aires, poder mostrarle a todos los demás que por ahí, que son el futuro, ¿no? Porque yo siempre les digo, no es que queda, o los que no estén en los Juegos de Buenos Aires, no tienen que bajarse del deporte o dejar de jugar a lo que están haciendo, sino es el primer paso, un punto importante, pero bueno, ellos van a ser los futuros representantes argentinos en Juegos, ¿no? ¿Y cómo fue el proceso de reclutamiento de ciclistas en este caso? No, fue muy bueno, ya hace tres años que se está trabajando en todas las disciplinas, y bueno, se trata de llevar a la mayoría posible en cada paso, hoy se está entrando en una fase, ¿cómo le llama el ENAR? Fase 4, donde ya se achica un poco la cantidad de corredores que van a estar ahí, y más cerca de competir, pero lo que no queremos es que los que por ahí están un poco más retrasados, piensen o se queden atrás, ¿no? Queremos que ellos ayuden a los que están más arriba a seguir mejorando, y a su vez ellos mejorar para, como te dije antes, ¿no? Ojalá podamos seguir con la cantidad de chicos más allá de que son dos o tres por disciplina los que van a participar, que puedan saber que en un futuro ellos van a ser los representantes, y hoy en la etapa que están los chicos, que es una etapa de crecimiento, hoy uno puede sentirse el número uno, pero en un desarrollo como están ellos, el día de mañana puede cambiar totalmente la historia, ¿no? Pega un estirón, crecen, y bueno, y la importancia de tener más años en esto, ¿no? Sabés que con los chicos, acá en la mesa siempre hablamos de lo que significó Río, en cantidad de medallas y de diplomas, y sabemos que probablemente Tokio no vaya a ser así, por una cuestión, como venimos hablando, un recambio generacional. También sabemos que estos chicos, los de los Juegos de 2018, tampoco van a estar en Tokio. Están apuntando a 2024, a 2028, ¿cómo es esta preparación? Mirá, nunca se sabe, siempre, todos decimos no van a poder estar en Tokio, pero... Por una cuestión, hablamos en general, generacional, a ver, Brian Toledo llegó con muy corta edad, pero en general, o sea, es lo que pasa, eso voy. Sí, igual, a ver, siempre hay una excepción, ¿no? Sí. Entonces, como Brian estuvo en su primer juego olímpico de la juventud, después ya estuvo enseguida en el de mayor, y hoy también hay que pensar en eso, que hay chicos que hacen muy bien su deporte, y bueno, no les podemos tampoco dejar perdidos o atrás, y darle una espera de tanto tiempo de cuatro años. Entonces, si está la chance de poder ir a hacer experiencia, es importante, ¿no? También, muchos de los que compitieron en los Juegos de la Juventud, se demostró en Río, se ganaron, de los que vienen de los Juegos de la Juventud, como 60 medallas. Entonces, bueno, ese es el futuro, y Argentina está trabajando muy bien para que sean muchos los deportistas que se arrimen a ese sueño olímpico. Bueno, ¿sabés que te veía el otro día en la villa con Mascherano, por ejemplo, mostrando las instalaciones? ¿Cómo te imaginas el juego? Para la Argentina, para... Mira, la verdad, de muchas formas. Todavía creo que no somos conscientes. Uno cuando va pasando tiempo, y como ejemplo, a mí me tocó estar ahí en la Villa Olímpica y ver cómo crece, cómo se van llevando las cosas, y eso, bueno, uno se va entusiasmando mucho más, ¿no? Pero creo que todavía no somos conscientes de lo que va a ser el Juego Olímpico. Creo que, esperemos que Argentina, y por ahora sí lo está haciendo, que va a estar a la altura de organizar un Juego Olímpico, y bueno, eso quedará un legado para más adelante, porque no pedir un Juego Olímpico de élite, ¿no? Entonces, bueno, veremos, veremos cómo se va desarrollando. Pero creo que todavía no tenemos noción de lo que va a ser este Juego Olímpico acá en Buenos Aires. Teniéndote a vos como ya parte de lo que es el ENAR, teniendo, por ejemplo, ahora a Maya y SEGA, ¿cómo ves esta nueva camada de ex-deportistas, o deportistas que ya se corrieron, tal vez, del alto rendimiento, incursionando como entrenadores, como dirigentes? Entonces, nosotros lo vemos siempre como algo súper positivo, porque nada mejor que los deportistas saber qué necesitan los deportistas. Sí, sí, totalmente. Igual te digo que a veces no es lo mismo tomar una decisión cuando estás para vos mismo o para un solo deporte, cuando sea el abanico mucho más amplio. Pero creo que las necesidades, como decís vos, los deportistas las conocemos, y más los que ya estamos retirados y vivimos, como dijimos al principio, lo que fue la cuesta arriba del apoyo de las instituciones. No había el ENAR y la Secretaría de Deportes por ahí no estaba full. Hoy ha cambiado muchísimo eso. Está la Secretaría de Deportes, está el ENAR, está la Nación. Y, bueno, creo que, nada, es mucho más fácil tomar decisiones cuando las cosas están. ¿Seguís entrenando vos? Poco y nada. Cuando tengo poco de tiempo, estreno, pero, bueno, nada, estoy más abocado a ayudar a los chicos. ¿Y esta rutina cómo se hace? ¿Todos los días? Sí, más o menos. Depende también la época del año. Tuvimos un principio de año con el tema del campus acelerado. Ahora está un poco más tranquilo. Bueno, yo me tocó viajar. Ahora los chicos empiezan a viajar para distintos torneos y, bueno, tratar de apoyarlos y, bueno, ir, como te digo, volcando esa experiencia para que ellos puedan hacer más fácil su camino hacia sus sueños. Y te hago la última pregunta. ¿Cómo ves el ciclismo en general a nivel nacional? No, la verdad que ha crecido muchísimo, pero, bueno, tenemos el problema que creo que tiene mucho deporte, que es ese cambio, ¿no? Esa brecha que hubo, ese pozo generacional. Y, bueno, esperemos en 2016 tocó no poder tener representantes en los Juegos Olímpicos, pero, bueno, creo que hay muchos chicos que vienen de abajo y creo que vamos a revertir este 2020, ¿no? Para Tokio poder tener representantes argentinos y, bueno, tratar de pelear medazos. Bueno, Walter, te agradecemos mucho tus palabras. Como siempre, un gusto haber hablado con vos, que hayas participado de la licuadora. No nos olvidamos más tu postulación, que después fue así en los Juegos Panamericanos de Toronto, para ser abanderado. Así que, bueno, muchas gracias por todo, muchos éxitos en todo lo que se viene para estos Juegos y estamos en contacto. Bueno, muchísimas gracias y saludos a ustedes y gracias por poder estudiar todos los deportes. No, gracias a vos. Estábamos hablando con Walter Pérez, campeón olímpico en 2008, múltiple medallista panamericano también, que ahora se ocupa de lo que es el ciclismo a nivel juvenil. Es uno de los promotores de Buenos Aires 2018, va a ser parte de estos Juegos Olímpicos de la Juventud, que se van a llevar a cabo en Buenos Aires en septiembre, en el año próximo. Uno de los temas que tratamos fue acerca de Catriel Soto. Catriel Soto estuvo participando en un nuevo panamericano, fue el vigésimo primero, nuevamente se consagró campeón por segunda vez en su carrera, con un gran resultado, así como el resultado de otros ciclistas que estuvieron participando en Colombia. Charlie Tanda y ya volvemos.